Decía, ay mami, tiene un vuelo de verdad. ¿En serio? Sí, y después cuando era más joven. Me sentaba solita, me sacaba los pantalones, me bañaba sin llorar. Decía, ay mami, tiene un vuelo de verdad. ¿En serio? Sí, y después cuando era más joven. Me sentaba solita, me sacaba los pantalones, me bañaba sin llorar. Decía, ay mami, tiene un vuelo de verdad. ¿En serio? Sí, y después cuando era más joven. Me sentaba solita, me sacaba los pantalones, me bañaba sin llorar. Decía, ay mami, tiene un vuelo de verdad. ¿En serio? Sí, y después cuando era más joven. Me sentaba solita, me sacaba los pantalones, me bañaba sin llorar. Decía, ay mami, tiene un vuelo de verdad. ¿En serio? Sí, y después cuando era más joven. Me sentaba solita, me sacaba los pantalones, me bañaba sin llorar. Decía, ay mami, tiene un vuelo de verdad. ¿En serio? Sí, y después cuando era más joven. Me sentaba solita, me sacaba los pantalones, me bañaba sin llorar. Decía, ay mami, tiene un vuelo de verdad. ¿En serio? Sí, y después cuando era más joven. Me sentaba solita, me sacaba los pantalones, me bañaba sin llorar. Decía, ay mami, tiene un vuelo de verdad. ¿En serio? Sí, y después cuando era más joven. Me sentaba solita, me sacaba los pantalones, me bañaba sin llorar. Decía, ay mami, tiene un vuelo de verdad. ¿En serio? Sí, y después cuando era más joven. Me sentaba solita, me sacaba los pantalones, me bañaba sin llorar. Decía, ay mami, tiene un vuelo de verdad. ¿En serio? Sí, y después cuando era más joven. Me sentaba solita, me sacaba los pantalones, me bañaba sin llorar.